No nomás fue aquí en México De eso de la 3030 Fue en lugares donde no entraba la banda en esos tiempos En Monterrey Allá en Chiapas En Yucatán En Quintana Roo Que gracias a Dios todos esos lugares pues ya los trabajamos Pero en aquel tiempo no existía No sabía ni lo que era la música de banda Y cuando íbamos a la 3030 Ay Diosito de mi vida viejo Era una semana de promoción Levantarte a las 5, 6 de la mañana Llegar al hotel a las 12 Igual al otro día Y irte al evento Yo me acuerdo Yo así de repente por ejemplo Hoy viernes así me siento Haz de cuenta Tú me comprendes Pero bueno sin duda alguna todas esas experiencias Te han dado la resiliencia que tienes el día de hoy Para aguantar los realities Para aguantar mentalmente estas jornadas de trabajo Que son enormes, el estar fuera de casa Estar lejos de la familia de una u otra manera Cómo la vida te va preparando Para estos retos diferentes Es correcto Cintia Fíjate que yo eso es lo que agradezco de la vieja guardia Exacto